...que va a llegar a Barranquilla, pero no ves decir un equipo rival fuerte, un buen termómetro para Nicaragua. Bueno, vos sabés que decir Cuba es decir calidad. Decir Cuba es decir de los favoritos que van a estar en la Centroamericana y del Caribe. Y sinceramente, para comenzar el pogueo es muy bueno calibrarnos ahí para ver. Qué ajustes se puede hacer después con el manager, cómo reaccionan los peloteros en una primera serie fuertísima. Y sinceramente nos sentimos muy contentos con esta serie porque sabemos que el compromiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un compromiso muy duro. Y si ustedes recuerdan, nosotros ganamos medalla de plata en el último Centroamericano y del Caribe. ¿Cuánto estarían iniciando los entrenamientos de la selección para esta serie con Cuba? Aproximadamente 15 días antes. 15 días antes y se va a llamar al equipo completo que va a participar. Todos están entrenando para su equipo en el Germán Pomares. Y creemos que tener los 15 días va a ser algo muy bueno. Es un roster de entre 25 y 30, eso estamos por definirlo. Creo que esto es una preselección nacional. Recuerden que el roster en el Centroamericano y del Caribe es de 24 peloteros. ¿Apaso le vas a contar con los grandes ligas para esta serie? No, en esta serie ya los grandes ligas están fuera. Por eso la base de esta preselección o de esta selección que va a participar es los que queden. Los que queden vamos a... Hemos estado platicando con Elmer Reyes para que no viaje o para traerlo para la serie. Y el resto va a ser de los peloteros que fueron preseleccionados. Por supuesto que sí. Julio Sánchez acaba de ganar invicto el torneo y no veo ninguna razón porque haya movimiento. ¿Es un hombre de confianza Julio Sánchez para la selección? Bueno, él se ha ganado ese puesto. Es un hombre que supo trabajar bien en el Centroamericano. No fue un torneo fácil y él logró con su estrategia ganarlo. También tu tema, hablando un poco del ranking, Emesio, a pocos puntos de Italia, se viene un Mundial 23, hay posibilidades de alcanzar el premio 2. ¿Pero Iván quiere atrasar para estar en este evento? Vos sabés de que cuando comenzamos a participar a nivel internacional y comenzamos a subir en el ranking, el primer objetivo de la federación, después de trabajar desde abajo con los niños, es subir en el ranking mundial. Del 2016 al 2017, el ranking mundial para Nicaragua se movió tres peldaños. Eso es algo muy, muy bueno, muy positivo. Y nosotros esperamos estar dentro de los primeros 12. Eso es el objetivo de todas las elecciones, de todas las federaciones y países, de todos los países, llegar al punto de estar entre los 12 mejores. Hablando de esas gestiones que tiene FENIVA, el gobierno de Nicaragua, ¿qué otras series están proyectadas para este año de Marecú? Bueno, cuando estuvimos en el Congreso Mundial, estuvimos hablando con la gente de Japón, estuvimos hablando con Puerto Rico, con México, con Panamá, para traer series buenas y además atractivas. Creo que todos esos países tienen mucha atracción, pero además recuerden que vamos a tener el mundial, y eso va a ser del 19 al 28 de octubre. Entonces, vamos a tratar de hacer un par de series más, una para la selección grande y una para la U23, para mantener vivo nuestro deporte, para mantener este estadio alegre y trayendo buenas, buenas series. Muchísimas gracias, Nemesio Porras, presidente de FENIVA, hablando de la serie Cuba-Ricaragua y las diferentes series, diferentes eventos en el béisbol en este año 2018.